El bowl katsu y lo vamos a probar Me enteré que la cocina casero tiene un nuevo plato Vamos para allá y lo vamos a probar Vamos al autopollo Este plato es tan nuevo que ni siquiera está ahí todavía Hola Hola, ¿qué tal? Muchas gracias A ver, esa Y viene con una salsita Le ponemos la salsita Y lo que me gusta hacer es en un bocado meter muchas cosas Me gusta el balance del arroz con las verduras y la salsa Le voy a dar otra probadita porque no probé muy bien Arroz, las verduritas y la milanesa con la salsa Me parece que voy a seguir probando porque está muy rico Me gusta esta combinación De las verduras con la salsa y el arroz El arroz está calentito que le queda súper bien Las verduras crocantes La cocina de casero tiene un nuevo plato oriental ¡Gracias! No, 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 no... ¡Gracias!